No, 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 no hay que pegar, no hay que pegar, por ejemplo, yo ni a las guaguitas se pega, yo a mi hijito le hago castigo psicológico, me lo gasto su Juancito Pinzo, ya, claro, no hay que pegar, no hay que pegar, ¿tú eres casado? No, no, no. Uy, qué ha pasado. No, no. ¿Tienes novia? No. ¿Tienes chica? No. ¿No tienes chica? No, no, no. ¿Entonces eres gay? No. ¿No? ¿Qué ha pasado? Está de moda, ¿no? Maximiliano es de Marcelo, ¿no ve? Maximiliano. No, ¿cómo? No, no es del Marcelo. ¿De verdad? No. Porque tú lo dijiste. No, no estamos aquí para hacer preguntas capciosas, compadre, ¿qué cosa te está pasando? Yo te he dado autorización para que me estés destapando delante de las personas, ¿qué cosa? Es de mi marido, del máximo es. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué es cabezón? No sé. ¡Ya! Yo tengo dos perritos, dos perritos, de interior, de interior. Uno se llama Lupo y otro se llama Calvin Klein. Es que son boxers. Son boxers, ¿ya? Si cuidan el interior de mi casa. Entonces le he dicho, andamos a llevar... ¡Lupo! ¿Por qué? ¿Cuál es? No, ya hacíamos... Los boxers. La verdad, ella pidió... La verdad, ¿cómo que la verdad? Yo te estoy diciendo de una vez, hace rato estamos hablando, te estoy diciendo de una vez, presentame, ¿qué te pasa hoy? Hace nueve meses, digo, ya, estoy esperando, ya. Rapito, rapito. Ella pidió, nosotros estamos felices también de que... Tú también me has pedido, tú me has dicho, ¿quieres venir Sato? Me has dicho, yo estoy aquí, por eso ya me he venido a sentar en el sillón de los famosos. Ya. En el sillón de los famosos, en Cú de Show, ya. Ya, está bien. O sea, mi Cú en el show. Sato, a ver, no, no, a ver, tranquila. Voy a hacer una presentación. Ya. Ya. Te digo, Sato, va con nosotros, aplaudo y comenzamos. Vas a disculpar, es la confianza que tenemos. ¡Ya, no, 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 no! Ya, presenta. Está linda, ya, voy a presentar, ahora ya está. Señoras y señores, internacional como ella sola, increíble, ¿desde dónde vienes Sato? ¿Yo? ¿De mi casa? No, pero de... Ah, ¿de qué departamento? Sí, sí. No, estaba aquí en La Paz. ¿En La Paz? Sí, pero he ido a Cochabamba. Ah, ya. Y luego he vuelto. Tengo que irme a Cochabamba. Entonces, ¿vienes de Cochabamba o de La... Sí, de Cochabamba. Ya. Para vos, de donde sea. ¡Satuca con nosotros! Gracias, gracias, papito, papito lindo. Ay, mi compadre, hermoso. Me has hecho alegrar, me has hecho esperar hartito, pero, ¿no ve? No ve, estaba con Jenny. Estabas sellando cuando te he dicho que hace tiempo estoy esperando. ¿No ve? Pensaste que ya estaba buscando al padre de mi otro hijo. ¿De otro? No, de vos te estoy diciendo. Ah, ya. Te estaba haciendo fruncir. ¿Tú, Sato, tienes hijos? Tengo dos hijitos. Dos. Los dos se llaman Máximo. Uno se llama bien joven, es 17 años, Maximiliano se llama. Y él se llama Maximus, porque mi marido se llama Máximo. Máximo Pozo. Máximo Pozo. Es mi esposo, sí. ¿Tú eres casado? No, no, no. ¿Qué ha pasado? No, no. ¿Tienes novela? No. ¿Tienes chica? No. ¿No tienes chica? No, no, no. ¿Entonces eres gay? No. ¿Qué ha pasado? Está de moda, ¿no? Sí, pero... No, no, no. No, no mientas. Yo sé que lo estás diciendo para que todas esas hermosas que te están siguiendo en las redes sociales no se diseccionen así y tengan esperanza. Ah, Sato, ¿tú haces eso? No, no, no. Yo soy casada, pero siempre me gusta chiquear. Yo le digo, ¿no? Salgo a veces con mi hijito, el chiquitito. Sí. Y me dice, mamá, mamá, ¿por qué te das? ¿En qué te fijas en un hombre cada vez que te das la vuelta? Me ha dicho, cuando pasa un hombre guapo. Yo le he dicho, hijito, ¿en qué me fijó? En que tu papá no me esté mirando. Claro, hay que chiquear nomás, hay que chiquear. ¿Acaso chiqueando haces daño? Hay que chiquear la belleza de los hombres también masculinos. Sí. Claro, pues mira, tú también tienes tus dotes. Sí, de verdad. Claro. Sí. Ay, no. Claro, yo te estoy, yo te estoy, hasta donde puedo ver, hasta donde puedo ver. Claro. Sí, estás bien. Sí. Tus bellos se están parando. Debe ser la electricidad, ¿verdad? La vibra. La vibra. Estamos vibrando. Entonces, este, ¿satú que es chequeadora? Yo chequeo. Hay que ver siempre la belleza, te he dicho, del hombre. Yo, por ejemplo, yo te veo a vos bonito. Muchas gracias. Si tú fueras email, ¿cómo es eso? ¿No ves cuando yo...? A ver, si yo tuviera mail ahorita, yo, tú, Freddy, serías mi contraseña. Porque estás lendo. Ahora, o por ejemplo, sabes que yo sé que tú tienes tu tiempo ocupado. Ya. Todo el rato estás trabajando. Por eso yo quisiera ser tu reloj. Mi reloj, sí. Sí, para ser dueña de tu tiempo. ¿Eh? Ve, y así ya los voy ablandando, ya. No, pero, ¿te gusta ablandarlos? No. No, co... Ay, ve, macana si estás hablando, compadre, que estoy hablando de la personalidad. Yo también, pues, no está bien, porque ablandarlos, no sé, es pegarlos también, ¿o no? No, 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 no hay que pegar, no hay que pegar, por ejemplo, yo ni a las guaguitas se pega, yo a mi hijito le hago castigo psicológico. ¿Cómo? Me lo gasto su Juancito Pinto, ya. Claro, no hay que pegar, no hay que pegar. Mi hijito, por ejemplo, mi chiquitito es la razón de todo, de todo en mi casa. La razón de todo en mi casa es mi chiquitito, sí. De todo lo que tengo desordenado en mi casa. Es que ese mi chiquitito fregado es, pues. Muy, sí, mucho. Fregado, fregado es. En cambio, el mayor, oh, no. Ese solo está en internet, es Millenium. ¿Tu línea? Millenium. ¿Tu línea? M-I-L-L-E-N-I-U-M. Millenium. ¡Ah! Este caballero, creo que tienes que... Millenium. Tienes que hacer... Tienes problemas de oído. Yo creo que sí tienes enamorada y finges no escuchar. Y este ya es, te has acostumbrado. O sea, tú haz lo que siempre quise preguntar. A ver, ¿qué quieres preguntar? Y mira que estamos tarde, te he dicho, vas a tener que llamarme otro día, porque estamos con un pie en el ala. En el pájaro día cero, sí. Pregunta rápida. Pregunta del millón. Maximiliano es de Marcelo, ¿no ve? Maximiliano. No, ¿cómo? No, no es del Marcelo. ¿De verdad? No. Porque tú lo dijiste. No, no estamos aquí para hacer preguntas capciosas, compadre. ¿Qué cosa te está pasando? Yo te he dado autorización para que me estés destapando delante de las personas. ¿Qué cosa? Es de mi marido. Del máximo es. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué es cabezón? No sé. ¡Ya! Es que piensa mucho. ¡Satúñame con eso! ¿Qué te has pasado? Pero tú tampoco estás cabeza chica, tu cabeza también es como un, como un saballo así de grande. Así es que no seas menteroso, podía ser tuyo también. Ese día no pasó nada. ¡Ay, menteroso! Ya, te estoy hablando en serio. Yo quiero agradecerte porque me has invitado a tu poderosísimo programa, el Cudi Show, donde aquí han estado las nalgas de muchos famosos. Gracias. Pero ahora vienen. Y nunca te has pasado de la raya. Así es que muchísimas gracias. No has hecho nunca preguntas caxiosas ni groseras. Lo has hecho muy bien. Quiero agradecerte, compadre. Si yo te hubiera conocido antes de haberme casado, probablemente hubiéramos enganchado. Sí, porque a ver, Satuca, Satuca del Valle. ¡Sí! Satuca del Valle. Está bien. Satuca, no me digas mucho, compadre. Me da ganas de ponerte lentes octalvis. Perdón. ¿Por qué? ¿No quieres ser compadre? No, no, no. ¿Quieres ser comadre? No, no, no. No tienes novia, no tienes chica, no. Creo que tu madre. ¿Qué has pasado? A mí también. También con nosotros. Vamos ahora. Sabes que la próxima, vamos, me acercaré nomás un poco. Yo voy a venir un poquito más temprano. Lo que pasa es que también con tantas actividades diarias que tengo, es un problema también. Pero has venido así como avión de bus, ¿no? ¿Como bus? Claro. ¿Un aculino? No, un bus de una hora. De ida y de la hora y de vuelta. Solo así has venido a La Paz. Pero, mi amor, yo necesito a mi chofer. He venido a buscar al conductor de mi vida. Al conductor de Cudejón. Ay, te has pasado burro de porquería. ¿No estás queriendo deschapar ante mi marido? Marido, por favor, no le creas al caballero. Me gusta, pero no es tampoco para exagerar. Tienes una novia. No, no, no. Soltero por suerte y nunca más prometo comentar el error. Ese error que estás haciendo, cuidar mamá. No vuelvas a hacer eso, papito. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué más quieres poder? Mi hijo, burro de porquería el mayor. Igual que su papá. Burrito de porquería, burro de porquería. El otro día le he dicho, vas a llevar a los perros, al doctor, le he dicho. Tengo dos perritos, dos perritos de interior. De interior. De interior. Uno se llama Lupo y otro se llama Calvin Klein. Es que son boxers. Son boxers. Si cuidan el interior de mi casa. Entonces, le he dicho, ala, vas a llevar a los perros. Burro de porquería. ¿Cuál es? No, ya se ha gustado. Los boxers son mis perros. Tú sabes que estás leyendo, ¿no? No, ¿cómo? No, ni siquiera. Ni siquiera se ve su lupo. Vos siempre, ¿qué te pasa? No estés mostrando así, más arriba tienes que estar. Ley, y lo había llevado al, este lo había llevado al dentista, a mis boxers. Ya. Yo le he dicho, ¿cómo vas a llevar al dentista? Y dijiste, burro de porquería. Pero mami estaba bien, porque dice que cura caninos. Y ¡ah! Burro de porquería. Entonces, hay que tener cuidado con los millenials. Hay que explicarlos bien. ¿Con los millenials? Sí, millenials. Tú eres, no, tú no eres millenials, eres de la generación X, nomás, ¿no? No, no, millenials soy. O eres boomer. No, no, no. Muy antiguo yo también. Sí, millenials, sí. ¿Sí? Millenials, pero esto debe ser Z el tuyo, sí, no es millenials. Parece Z porque tiene que ser Superman, pero no, 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 millenials, mamá, si es cuadra, su cabeza está todo el rato jugando Free Fire, está jugando, todo el rato está ahí tetuqueando. ¿Tetuqueando? Sí, tetuqueando, tectuqueando, tectuqueando. Ah, ya, tectuqueando, tectuqueando. Sí, sí, no como vos toqueando, queriéndote toquear, ya, no, 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 tectuqueando. Y después no tengo otro hijito, me tengo que cuidar porque también no es así, pues esto de la pandemia, a mí realmente, a mí esto de la pandemia, compadre, esto de la pandemia a mí me ha dejado mi vida resuelta. ¿Sí? Sí, resuelta mis nalgas, resuelta mis pechugas, mira, pero soy feliz, sí, pero soy feliz, compadre. ¿Vos cómo te ha ido con la pandemia? ¿Por qué te ha dejado resuelta? En mi vida, porque no he salido a hacer ejercicio. ¿Qué cosa está eso otra vez? Porque no he ido, pues, a los lugares donde están las abejas tristes, sin zumbar. Ay, donde se hace zumba, pues no he ido. Ahí haces ejercicio. Yo hago, pues, ejercicio. ¿Dónde las abejas? Claro, las abejas zumban. Yo hago zumba. ¿Tú no haces zumba? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este, de todo, qué lindo es. No, pero... Zumbos, vayos. Las abejas, lo que pasa, ejercicio nomás hago. Ah, ya. Ejercicio para trasero. Porque, a ver, a ver, muéstrame cómo estás tú. Sí, no es molestia, no ve, porque esto es al vivo, pero tampoco te haces problema de nada. No, no. Ah, no, realmente muy triste, muy triste. Algunos tienen queque y eso no se espeza. Todo plano está. No, sentadme más. Debe ser que mucho tiempo estás sentadme más. ¿Y tú haces zumba para...? Yo, pues, tengo que mantener figura, pues, tengo que mantener figura. Por eso yo, cuando estaba con mi esposo en la cuarentena, nosotros éramos bien así, respetábamos la norma del distanciamiento, compadre. Él dormía en una cama, yo en otra cama, compadre, respetaba, porque no teníamos que juntarnos, pues, no había prohibido juntarse, era un metro y medio de distancia tenías que estar. Pero no sé qué pasaba, a veces teníamos que respetar la norma, pero a veces mi esposo violaba la norma. Ay, no sé, es que no sé, me mira, así como tú me miras así, y quiere pelar repollo. Y yo no puedo tener más wowits, dos está suficiente, pues. ¿Cuántos wowits tienes dos? Dos pelar repollo. Pero así se dice. Yo me acuerdo un día, un día en un show cuando estaba actuando con un compadre que hacía de Máximo, el Alberto Gasset, inventábamos, pues, cosas. Y un día me dijo, ay, Satuca, tú, yo te voy a llamar Cebolla, me dijo. Yo le he dicho, Cebolla, ¿por qué? Y él me dijo, porque te pelo y lloro, me dijo. Y yo me enojé, y yo le digo, yo te voy a decir Cheremoya. Y él me dijo, ¿por qué? Porque te pelo y pura pepa. ¡Ya! Era con el Máximo, todos nos renegamos, todos nos deseamos. Pero tú no, estás bien, compadre, estás bien lento. Sí, yo creo que estás en el segundo hervor, pero bien. Segundo hervor. Hervor, pero bien. Calentadito, calentadito. Sí, 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 sí. Pero estás bien. Entonces yo voy a decir a varias, tengo una comadre. Ya. Sí, que me está mirando ahí. Sí, sí, recomendame. Sí, que se anime, voy a decir. ¿Sí? Sí, a agarrar a este compadre. Muy complicada, no, no. ¿No? ¿Tienes miedo? Mucho. ¿Sí? ¿La miras y te frunces? Sí, 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 los ha hecho. ¿Danzar a todos? Sí, sí, sí. No, pero te vas a acostumbrar. No, no, no. Uno se acostumbra, claro, es como las naranjas. ¿Se acostumbra? Claro. Sí, me dices, sí. Tú sabes, a ver, ¿por qué la naranja no tiene cuernos? La naranjita. ¿La naranja no tiene cuernos? La naranja, ¿por qué no tiene cuernos la naranja? Porque le es fiel a la mandarina, no sé. A la mandarina, ya. A la mandarina. No, la naranja no tiene cuernos porque si no sería toro, toronja. Sería toronja, ya. No, pues, compadre. Por eso te digo, no tienes que tener miedo que te ponga cuerno, nada. Ella va a ser fiel, yo ya le he visto. ¿Me han puesto cuernos a tú? Mira, ponerme cuernos, no me han puesto cuernos. ¿Para qué te voy a decir que sí, si no me han puesto cuernos? Mira, nada. Nada de cuerno me han puesto. Yo les he mandado a un cuerno, pero no me han puesto cuernos. Cuernos no. No, no, no. ¿O no te has enterado? Es que el COVID es así, compadre, el COVID es así. Muchos lo han tenido, otros lo tendrán, y muchos nunca van a saber si lo tuvieron. Y así es el cuerno, y así, así, nunca van a saber si lo han tenido. Y en eso estoy yo, tampoco sé, y tampoco voy a estar pensando, compadre. No, no, mi esposo no es ojo alegre. Mi esposo bien así, así es. Así. Así, una plumada es, pero su físico es así, sí. Es bien barrigoncito. Ah, barrigoncito. Sí, pero ya está haciendo la dieta de las tres semanas. ¿La dieta de las tres semanas? Sí, ya está. ¿Y cómo es eso? Y cuánto ha perdido, tres semanas. No, yo le he dicho, papito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás comiendo tanto? Ya deja de comer. Se ha estresado con esto del COVID, pues, entonces, deja de comer. Le he dicho, han dicho que el comer tanto es malo para la memoria. Y él me ha dicho, debe ser verdad, porque ya me he olvidado dónde está mi cintura. Aquí tengo uno, un COVID así. ¿Quién es un tuboroche? Hay que amarlos así. ¿Sí? Yo amo a mi marido con su barriguita, yo amo a mi marido. ¿A ti le haces? Tampoco, tampoco sé, ¿no? Así nomás amo. ¿Por qué haces así? ¿Tienes experiencia? ¿Qué te pasa? ¿Me estás haciendo dudas? No, no, no. ¿Qué has pasado? No, no, ¿qué te pasa? Primero tienes nueve, tienes chico, no, 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 no. Y ahora así haces, ¿me ves? ¿Tienes experiencia? Freddy, Freddy, Freddy. Pero me gusta, Freddy, que seas así alegre. Me gusta. La próxima, la próxima con más anticipación me vas a llamar, por favor. Ya. Quisiera traerte un baile también para bailar. Por favor. Quisiera también traerte, yo también canto, todo, todo sé hacer. O sea, tú vas a venir. Yo soy una persona estruónica. ¿Vas a venir? Voy a venir. Claro que sí, compadre, yo voy a venir, es cosa nomás que mi Pax me pasaje. Ya. Claro. Satuca con los atlas. Freddy. Gracias. Gracias a ti por haberme invitado, gracias a ti por permitir que tantos miles y millones de personas puedan disfrutar de personas puedan disfrutar de personas puedan disfrutar de algo diferente con una persona que tiene tan liviana su energía, tan bien linda siempre eres. Gracias. Uno se siente tranquilo aquí, se siente tranquilo aquí, se siente en casa, así es que gracias por haberme invitado, papito, y la próxima voy a venir más rapidito, más temprano voy a llegar. Gracias a tú y a Jenny dile que es una genia. Le voy a hacer llegar tus saludos. Y que se merece todo y que gracias por dejar en alto a este país que tanta falta le hace reír y tanta falta le hace que se enseñe el talento y que se siga apostando por esto, por el humor, por el arte. Gracias, gracias, en serio. Yo quiero agradecerte a ti porque la has invitado a la Jenny Serrano, que la siento como si fuera parte mía. ¡Ya! Como si fuera parte mía. Y ella feliz porque le han entregado una resolución camaral diciendo que es embajadora de la cultura en Bolivia y ella se siente también en, no sé si decirte en deuda con todo Bolivia, pero agradecida con todo. Gracias, cada uno de los bolivianos que están aquí y en el exterior, porque te ven en todas partes, que nos ven, muchísimas gracias. Amo Bolivia, amo a los seres humanos, amo al mundo entero. Gracias, Jenny Serrano. Satura, con nosotros. Pausa y volvemos. Para más contenido síganos en Facebook y YouTube como Cude Show, Instagram Cude barra baja show y en nuestro TikTok Cude Show TV. ¡Gracias!